Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Y en nuestro canal de videos en YouTube Confidencial Nicaragua. Ya estamos conectados, los periodistas de Confidencial y de esta semana. Está Carlos Fernando Chamorro, Cindy Regidor, Octavio Enríquez y también Iván Olivares, con quien estaremos conversando más adelante en la tertulia de Confidencial. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer. Un saludo a mis colegas y a toda nuestra audiencia en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, donde nos escuchan a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Spotify, de todas las redes sociales en que transmitimos este programa. Aquí estamos haciendo periodismo en este año en que estamos celebrando 25 años de Confidencial. Y aprovecho para además celebrar que hoy es un día especial, un día extraordinario, porque dos periodistas han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz, el Comité Noruego que otorga este reconocimiento cada año a personalidades, organizaciones que se destacan a nivel planetario por sus gestiones para promover la paz. Están reconociendo a la periodista María Reza, filipina, directora del diario digital Rappler, y al periodista ruso Dmitry Muratov, director de Novaya Gazeta, desde 1983. Dos medios de comunicación que son símbolos y referencia de la resistencia del periodismo independiente ante gobiernos autoritarios, el de Duterte en Filipinas y el de Putin en Rusia, que ha asesinado a varios de los periodistas de Novaya Gazeta. El Comité del Nobel les otorga este reconocimiento como un emblema de lo que significa el periodismo en la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión en sus países y en el mundo. Y nosotros nos sentimos cobijados por ese gran reconocimiento que se está otorgando el día de hoy porque contribuye a visibilizar la labor de los periodistas y también de los ciudadanos que defienden la libertad de expresión. Este premio tiene dos caras, la de los periodistas a quienes se les reconoce su labor profesional, su apego a la verdad, su resistencia ante cualquier tipo de persecución, censura y autoritarismo. Y por el otro lado, también es una condena a los autoritarios, al gobierno de Putin, al gobierno de Duterte, al gobierno de Ortega, al gobierno de Maduro, al de Díaz-Canel en Cuba, incluso también al gobierno de Bukele en El Salvador, a todos aquellos gobiernos de izquierda o de derecha que de una u otra manera intentan aplastar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. De manera que hoy celebramos este premio Nobel a dos grandes periodistas y también a todos los periodistas que se mantienen fieles a este compromiso de informar, al compromiso de promover el debate público y de fiscalizar el poder, como está ocurriendo también en la prensa independiente nicaragüense, en Nicaragua y en el exilio. Y a propósito de premios, para todos los que resultaron aplazados la semana pasada en el concurso que lanzamos para identificar a los candidatos de APRE, PLC, PLIN, ALN, que acompañan a Daniel Ortega en la boleta electoral el 7 de noviembre, no como contendientes porque ninguno de estos personajes y esos partidos está ahí para competir o para disputarle el poder al régimen, sino simplemente como una especie de comparsa para transmitir un poco la idea de que en Nicaragua existe multipartidismo y que hay varios partidos que están compitiendo. No les vamos a revelar quiénes son, los invitamos a leer Confidencial este fin de semana en que vamos a publicar una edición especial sobre los cómplices de la farsa electoral, que son estos cinco partidos que he mencionado y, por supuesto, los candidatos a presidente, que nadie conoce, y también los candidatos a diputados, que resulta que entre ellos hay un extenso tejido familiar, porque tienen enormes dificultades, incluso para llenar las listas de candidatos a diputados, ya no se diga lo que serían sus fiscales o sus representantes en las juntas receptoras de votos. Este fin de semana en Confidencial vamos a hablar sobre esa historia de los cómplices del fraude, de la farsa electoral y también sobre quiénes son los verdaderos candidatos, los candidatos que derrotaron a Daniel Ortega, todos los siete precandidatos de la oposición que hoy están presos, están presos porque derrotaron a Ortega, están presos porque la dictadura no podía competir, no podía competir con Arturo Cruz, con Juan Sebastián Chamorro, con Félix Maradiaga, con Cristiana Chamorro, con Medardo Mairena, con Miguel Mora, incluso con Noel Vidaure, que también está bajo arresto domiciliar. Están presos porque derrotaron a Ortega. Esa es la verdadera oposición encarcelada hoy en El Chipote, algunos bajo arresto domiciliar, muchos de ellos tienen más de 120 días en la cárcel, y también hay decenas de líderes políticos y cívicos que están en el exilio y perseguidos por la misma razón, porque el 7 de noviembre en Nicaragua habrá un ritual formal de una votación en la que en la boleta electoral aparecen estas seis opciones o estas cinco opciones acompañando al Frente Sandinista, pero la verdadera oposición, los verdaderos contendientes, los que derrotaron a Daniel Ortega, los que le obligaron a hacer este fraude escandaloso, están todos en la cárcel. El día de ayer, por cierto, líderes de diferentes sectores de la oposición nicaragüense, la mayoría de ellos en el exilio, estoy hablando de la Unidad Nacional Azul y Blanco, del movimiento campesino, de la articulación de movimientos sociales, de UNAMOS, y de organizaciones que reúnen al exilio y a la diáspora nicaragüense en Estados Unidos como Conexión USA o las organizaciones de nicaragüenses que se han agrupado en España, en Holanda, en Alemania, en distintas partes de Europa u otras como Iniciativa por el Cambio y también acá en Costa Rica distintas organizaciones y organizaciones de médicos en el exilio emitieron un pronunciamiento que no entraña a la creación de una nueva coalición, de una nueva alianza. Simplemente se trata de una declaración de coincidencias de todos estos grupos que apuntan a identificar cuáles son aquellos principios fundamentales en los que coincide la oposición nicaragüense en Nicaragua y en el exilio, empezando por la demanda de la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios para que todos los presos políticos preserven sus derechos constitucionales. Y hay una demanda también de declarar la ilegitimidad de los resultados de la farsa electoral del 7 de noviembre y llaman a los gobiernos de Centroamérica en primer lugar y también a los de América Latina que están agrupados en la OEA y también a Estados Unidos y a la Unión Europea a sumarse en una declaratoria internacional de ilegitimidad de los resultados de esta elección. Más adelante en el programa estaremos conversando con dos de los representantes de las organizaciones promotoras de esta declaración Nemesio Mejía del Movimiento Campesino y Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Empezó oficialmente la campaña electoral en Nicaragua, que es la campaña de la reelección de Daniel Ortega con una cadena nacional de radio y televisión. Es decir, el candidato a la reelección, que es también el jefe de la policía, el jefe supremo de la policía y el comandante en jefe del ejército, utiliza los medios de comunicación oficiales para realizar una cadena nacional de radio y televisión para promover su reelección y lo hace atacando a los obispos de la conferencia episcopal. Nosotros queremos expresar nuestra solidaridad con los representantes de la conferencia episcopal a quienes Ortega ha calificado, ha insultado, ha denigrado como supuestos golpistas y terroristas. Es decir, el responsable del único golpe de Estado que ha ocurrido en Nicaragua, porque no se puede llamar de otra manera el desmantelamiento del Estado de Derecho, no se puede calificar sino como un golpe de Estado la supresión de todos los derechos constitucionales, de la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión y ese es Daniel Ortega, ahora resulta que acusa a los obispos que lo único que hicieron fue promover un diálogo que Ortega les solicitó para que reunieran a los movimientos cívicos que estaban impugnando a la dictadura a dialogar. Eso fue lo que hicieron los obispos entre mayo, junio y julio de 2018 durante la rebelión de abril. La dictadura se cerró, se negó a aceptar las demandas de reforma electoral, las demandas de cambio en el Consejo Supremo Electoral y en la Corte Suprema de Justicia y posteriormente Ortega ordenó desatar una represión brutal, una represión letal con la policía, con el ejército paramilitar para acabar con las protestas provocando centenares de asesinatos, decenas de miles de exiliados y centenares también de encarcelados. Y esa es la historia que ahora el dictador cuenta al revés y dice que los obispos de la Iglesia Católica son promotores de un golpe de Estado y de una acción terrorista. los resultados de esta votación del 7 de noviembre ya los está anunciando anticipadamente la empresa de encuestas que trabaja para el partido de gobierno, para el FCLN, la empresa MIR. Su último resultado dice que Ortega ya ganó con el 72% de los votos en varios departamentos del país. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será el nivel de participación electoral el 7 de noviembre? Bueno, también ya de alguna manera lo está proyectando estas encuestas que está realizando la firma MIR. Eso es lo que está ocurriendo en lo que respecta al último mes previo a las votaciones del 7 de noviembre y por el otro lado mientras el gobierno está utilizando los medios de comunicación para hacer estas cadenas nacionales de radio y televisión y para atacar a su adversario a los obispos de la iglesia católica y a los propios precandidatos de la oposición que están en la cárcel la situación de la COVID-19 en Nicaragua la situación de la pandemia sigue siendo crítica lo que reportan los médicos independientes en distintos hospitales es que ha disminuido el nivel de contagio en relación a lo que ocurrió en el mes de septiembre considerado un mes pico de toda la pandemia pero la letalidad se mantiene altamente severa han muerto más de 400 personas en los últimos 7 días mientras que el Ministerio de Salud sigue diciendo desde hace un año de que en Nicaragua solamente fallece una persona por semana esa es la diferencia entre la tragedia nacional el dolor que tiene el pueblo nicaragüense que tiene todos los días que lidiar con esta situación y por el otro lado el ocultamiento de la realidad que está haciendo el Ministerio de Salud siguiendo órdenes del gobierno vamos a hablar también sobre el escándalo que estalló en la Corte Suprema de Justicia con la caída en desgracia del expresidente del Tribunal de Apelaciones Gerardo Rodríguez un hombre fiel un soldado de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el Frente Sandinista le dio trámite al recurso de amparo presentado por el partido CxL algo que había ocurrido anteriormente con otros recursos de amparo que la Corte admite pero que nunca falla y sin embargo en este caso algo ocurrió dentro de la Corte Suprema o en la Secretaría del Carmen del Frente Sandinista que Gerardo Rodríguez fue destituido que ahí vende gracia no se sabe ahora cuál será su destino si lo van a procesar si lo van a reubicar en otro cargo y lo cierto es que ya lo sustituyeron con otro magistrado un ex juez Henry Morales cuyo mérito ha sido condenar a los presos políticos en su labor de juez y el cargo que tenía Rodríguez ha sido asumido por otro del mismo apellido Rodríguez no pariente de Gerardo Rodríguez Ernesto Rodríguez quien es ahora el nuevo presidente del Tribunal de Apelaciones otro soldado leal igual que Gerardo Rodríguez el defenestrado del partido Frente Sandinista esos son algunos de los temas que vamos a abordar el día de hoy están con nosotros nuestros colegas Cindy Regidor Octavio Enríquez Iván Olivares y Elmer Rivas empecemos con esto último el escándalo de la Corte Suprema de Justicia Octavio que ocurrió cuál es la causa real por la que un hombre leal que tramita algo que aparentemente es usual dentro de la Corte Suprema de Justicia que se admiten los recursos y que estos recursos no se fallan y sin embargo en este caso ha provocado un pequeño terremoto en la Corte Suprema realmente es es llamativo la manera la caída del magistrado Gerardo Rodríguez porque este procedimiento tal como vos estás diciendo es usual pues ellos en apelaciones suelen dar trámite de esos recursos de amparo y luego en la Corte eso queda dormido y lo fallan hasta cuando hay una decisión política en el Carmen relacionada pues con con los temas que realmente le interesan el tema es que la salida de él fue muy abrupta o sea lo que nos dice en nuestra fuente fue que el sábado y el domingo lo hicieron llegar a trabajar y que la orden de destitución pues se la comunicó directamente Marvin Aguilar que es el vicepresidente de la Corte y quien nos dice en nuestra fuente es el poder real paralelo a lo institucional que tiene la presidenta aquí Alba Lugano y se lo comunicaron y no solo se lo comunicaron no solo le dijeron que estaba afuera sino que también le dijeron también lo que nos dice en nuestra fuente es que investigan a todos sus personales investigan también a miembros de su familia lo que revela el nivel de irritación que causó el hecho que él le haya dado trámite a este recurso pues de de Sepurel yo quiero agregar que que él le dé trámite el recurso no quiere decir que es algo a favor de Sepurel en el sentido de que se vaya a resolver el fondo del asunto es un tema solo de procedimiento es un tema solo de procedimiento que lo que para mí indica es que hay un mensaje del Frente Sandinista a los mismos trabajadores de la Corte Suprema de Justicia donde les dice claramente pues que hay una frontera que no pueden cruzar y es la de la orden partidaria en el contexto de las elecciones pues de no dar ni siquiera un asomo pero estás hablando de una situación donde pareciera que esto nada tiene que ver con la justicia ni con la impartición de justicia sino con una lucha de poder interna dentro del Frente Sandinista sobre a qué ficha van a poner en ese cargo y en efecto si Marvin Aguilar aparece interviniendo destituyendo a Gerardo Rodríguez y nombrando primero en función en el cargo a Ernesto Rodríguez y ahora ya ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia y a un segundo ex juez que lo han nombrado magistrado pareciera que es más un cambio de fichas políticas es que eso es y realmente esto lo que lo que se ve de trasfondo que hay es una gran una política o sea quién quería desde hace tiempo sacarse de encima a Rodríguez no sé o sea pero es obvio de que porque lo que nos dice en nuestra fuente es que él es cierto que fue el que anduvo dándole trámite pero había otras dos magistradas que lo acompañaron y ellas siguen en sus cargos sí o sea ahí lo que hay es una gran pugna de poder o sea es lo que hablábamos no hay un poder real que lo lo tiene en las manos el vicepresidente de la corte que recibe órdenes del asesor presidencial en temas de seguridad Néstor Moncadalao y por otro lado está el poder institucional que es Alba Lugam pues que es la que representa la corte a nivel institucional ahora nosotros hemos tratado de reportear esto buscando a cada una de las fuentes involucradas pues el primer día cuando se conoció la bruta salida todavía medio repicaba el teléfono de Gerardo Rodríguez pero ya después de unos dos tres horas que había circulado la noticia fue absoluto silencio o sea tenía por otro lado la corte la presidente de la corte yo la llamé personalmente y escuché su como es que se llama su voz y ella me negó que fuera ella y luego tenés a Rodríguez a Ernesto Rodríguez yo lo llamé también y tampoco respondió su celular es decir esto que es un cambio importante institucional dentro de la corte el frente lo está manejando a su fiel estilo a su estilo ¿cuál es el estilo? es un estilo donde nos está diciendo a todos los nicaragüenses que la justicia es de ellos no hay justicia lo que hay es un partido político haciendo maniobras institucionales para consolidar su poder las dos personas estas como está hablando su mérito máximo me refiero a Henry Morales y Ernesto Rodríguez que además son puñados y además son simpatizantes del régimen es precisamente haber condenado a presos políticos esas son sus estrellas son sus galeones para haber ascendido en el poder judicial vamos al tema de la vacunación que ha sido anunciada para aplicarla a niños y adolescentes utilizando vacunas cubanas que no tienen el reconocimiento de la OMS pero que si se están aplicando en Cuba en Venezuela en Vietnam y en otros países Cindy que sabemos una semana después de este anuncio sobre las vacunas cubanas los ciudadanos nicaragüenses los padres y madres de familia que información tienen a su disposición para tomar esta decisión porque a final de cuentas son decisiones voluntarias lamentablemente muy poco Carlos Fernando estuvimos conversando con el epidemiólogo Leonel Arguello este miércoles en esta noche él está investigando qué información existe en estos otros países sobre la aplicación de las vacunas en esa población entre 2 y 17 años y hasta la fecha pues no ha encontrado información que pueda presentarle a la población para que toman sus propias decisiones sobre si tomaron no la vacuna para los menores de edad se sabe que la vacuna se aplica en Cuba hasta ahora no hemos sabido ninguna noticia negativa acerca de efectos secundarios graves ni mucho menos pero más allá de eso pues no se sabe mucho más que el porcentaje de efectividad que las mismas instituciones cubanas han dicho que es arriba del 90% y el esquema de aplicación que se utiliza para cada una el doctor Leónel Arguello sí no es todavía digamos contundente en decir se puede hacer esto no se puede hacer esto se recomienda o no prefiere todavía continuar buscando información para acudir a la población antes de adelantarse pues y causar algún tipo de temor o de desconfianza que haga que la población lo descarte por completo lo que sí decía el doctor Arguello es que no comprende la estrategia de la jornada de vacunación que ahora se quiera priorizar a esta población entre 2 y 17 años y él usaba la lógica de las medidas de seguridad en un avión que primero las personas adultas deben ponerse una mascarilla de oxígeno para poder ponérselas a los menores en este caso vemos que el gobierno está indicando que se le dé prioridad a los niños cuando todavía no tiene vacunas garantizadas para la población entre 18 y 30 años que es un porcentaje significativo de la población nicaragüense entonces no comprende muy bien cuál es esta estrategia lo que ve es como parches de vacunación un desorden dentro de cómo se está llevando a cabo la vacunación que no sé si se puede llamar como un plan precisamente porque es desorganizado lo que resulta más lamentable en medio de toda esta situación es el secretismo es la falta de información es un derecho elemental un derecho constitucional es un derecho humano que todos los nicaragüenses debemos reclamar no podemos acostumbrarnos no podemos acostumbrarnos al secretismo no podemos acostumbrarnos a la mentira no podemos acostumbrarnos a este estado de negación y sin embargo digo esto consciente de los riesgos que representa de la meditación que cada persona tiene que hacer a la hora de reclamar un derecho porque en Nicaragua desgraciadamente hasta ese derecho elemental de saber está siendo criminalizado increíblemente la vicepresidenta Rosario Murillo está usando el mismo argumento que utiliza para todo su discurso que tiene que ver con lo político y es el tema de la soberanía que Nicaragua es soberana para decidir si utiliza o no estas vacunas y eso es cierto pero no se trata de eso sino de brindar la información para que la población se quede tranquila la OMS fue consultada acerca de estas vacunas y sí es cierto ellos dijeron cada país es soberano tiene la potestad de decidir cuáles son las vacunas que aprueba para su uso nosotros nos hemos acercado a Cuba para buscar que ellos se enfilen en el proceso de precalificación de las vacunas Abdalá soberanas todavía no hemos llegado hasta ahí pero sí debería decía el doctor Argüello el gobierno hacer una campaña para poder darle a la población mayor información y que se sienta con mayor tranquilidad los comentarios en las redes sociales pues son bastante preocupantes la gente realmente está alarmada esto suele suceder con temas médicos sobre todo cuando atañen a una población tan vulnerable como la niñez y en ese sentido pues la parte de la campaña debería ser por parte del gobierno decir esto es lo que sabemos sobre la vacuna y por esta razón es que estamos dedicando esta cantidad de dosis provenientes de Cuba a esta población en particular por cierto el día de ayer recibimos una declaración de parte del doctor Ciro Ugarte de la OPS si me permite un momento voy a buscar esta declaración para poder leerla porque nosotros le hicimos una serie de preguntas él no respondió en detalle todas las preguntas que hicimos y sin embargo si nos si nos presentó algunas algunos comentarios que son extremadamente relevantes pero antes de si me permiten localizar esa información no sé si Elmer o vos Indy tienes más información sobre cuál es el estado del rebrote en este momento los reportes que el reporte que publica hoy Confidencial habla de la situación del hospital alemán de Chinandega de otras partes del país donde en efecto ha disminuido los niveles de contagios pero se mantienen los niveles de letalidad si así es bueno en Confidencial el reporte que tenemos que son de seis hospitales en todo el país suman más de cuatrocientas personas internadas por COVID-19 y son noventa los fallecidos en los últimos siete días más de la mitad de estos noventa dice fallecieron entre lunes y el miércoles de esta semana aunque el Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal también aprovecho para recomendar leer el reportaje de Confidencial en donde se desmiente de la mano de especialistas esa improbabilidad de que exista durante un año un solo muerto semanal por COVID-19 realmente sería una completa anomalía y un especialista explica por qué y bueno Confidencial en su trabajo a lo largo de todo este tiempo desde que inició la pandemia ha demostrado que se trata de una mentira pues de una falsedad realmente no es posible que solamente muera una persona por COVID-19 en Nicaragua voy a leer lo que dice el doctor Ciro Ugarte de la OPS en respuesta a las preguntas que le envió Confidencial y dice así la Organización Panamericana de la Salud se basa en los datos oficiales proporcionados por los países de la región de las Américas pero como hemos comentado en ocasiones anteriores con los datos oficiales que tenemos de Nicaragua no es posible hacer un análisis adecuado de la situación de la COVID-19 en el país en ausencia de datos oficiales existen otras fuentes que muestran que ha habido un aumento tanto de casos como de fallecimientos en todos los departamentos del país también muestran una ocupación alta de los servicios de salud en particular de los hospitales sobre todo entre los niños y adolescentes una tendencia que también se está presentando en otros países eso es lo que dice oficialmente la OPS dice a la información que brinda el MINSA y el gobierno de Nicaragua no es confiable y por lo tanto estamos utilizando otras fuentes que indican que ha habido un incremento de las hospitalizaciones y de las muertes por COVID-19 y luego agrega lo siguiente sobre la vacunación dice el programa de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua todavía está en niveles muy bajos por lo tanto es muy importante que la población mantenga las medidas de protección en todo momento particularmente la distancia física el uso de mascarillas en lugares públicos y desinfectarse las manos frecuentemente y luego habla de que la aglomeración de personas permite que el virus se transmita de persona a persona así que dice la OPS hacemos nuevamente un llamado a la población de Nicaragua a evitar aglomeraciones a mantener la distancia física y también hemos recomendado dice que si una persona ha estado en contacto con otra con síntomas respiratorios entre en cuarentena y si tiene síntomas respiratorios se aísle para evitar contagiar a otras personas y culmina diciendo lo siguiente es la responsabilidad de los gobiernos informar a la población sobre la situación de la pandemia para que la población tome las acciones necesarias y es responsabilidad de cada uno de los pobladores asumir esta responsabilidad y cuidarse a sí mismo a su familia y a los demás es decir hay un mandato hay un llamado de las organizaciones internacionales de salud al gobierno de Nicaragua a que cese el secretismo y a que informe a la población y sin embargo aquí se sigue hablando de una presunta soberanía para ocultarle la tragedia a la población eso es lo que dice la OPS pero Carlos es que si nos basáramos en la soberanía recordemos por definición reside en el pueblo entonces tendrían que informarnos para que seamos nosotros quienes decidamos la soberanía no la ejercen ellos en todo caso ejercen la administración del gobierno pero no la soberanía la soberanía nos pertenece a todos así que su mismo discurso nos da la razón vamos al tema económico Iván antes de antes de conversar con Nemesio Mejía y con Alexa Zamora que ya están con nosotros para hablar sobre la declaración que hizo ayer algunos líderes de la oposición el Banco Mundial dice que la economía nicaragüense crecerá 5,5% eso está digamos es comparable con lo que la semana pasada hablamos que han proyectado otras organizaciones internacionales es decir hay una confirmación de que este año habrá crecimiento económico en Nicaragua la pregunta sigue siendo ¿qué impacto tiene eso en la vida cotidiana de los trabajadores de los empleados de los trabajadores propios ok así es estamos viendo ahora la confirmación ya de 3,4 instituciones internacionales y el Banco Central con ese rango entre 5 y 7 en eso está variando pero lo que estamos viendo ahora y estoy citando informes de instituciones oficiales como el INIDE por ejemplo es que eso no está significando mayor empleo ni mejor en los salarios de los trabajadores lo que es pues y yo iba a decir ahora al inicio de mi intervención que el que va a presentar la trivia esta vez soy yo ¿cómo puede una economía crecer a ese ritmo sin que genere una cantidad de empleos importantes sin que mejore los salarios de los trabajadores pero además de eso un dato interesante y esto es del Banco Central sin que eleve la demanda de electricidad en el país pues no no estamos produciendo solo mazorcas de maíz o o de cacao hay también una industria hay también en teoría empresas comerciales generando más electricidad ya sea para refrigerar cosas o para ambientar una tienda lo que sea para climatizar una tienda entonces ¿cómo pudo si en caso es cierto lo que dice el Banco Central que esa es la otra cosa que me dicen todos los economistas en privado el problema es que no sabemos si podemos confiar en las estadísticas del Banco Central pero bien Ovidio alguna vez tendrá Ovidio Rey el presidente del Banco Central tendrá que dar respuesta a esto ¿cómo pudo la economía crecer 9.9% sin que la generación de electricidad o los otros temas que dijera ahora por ejemplo crecieran a tasas similares esa es la pregunta que le voy a hacer a ustedes y el que la conteste Carlos Fernando le va a dar un premio esto está más difícil que la de los candidatos por lo menos para nosotros luego los que están teniendo problemas son los banqueros porque los depósitos del público están creciendo de una forma exagerada en comparación con la tasa en la que ellos pueden colocar el crédito a ver creció de un año a otro crecieron más de 18% los depósitos del público dentro de la banca nacional el 72% de ellos en dólares pero lo que no está creciendo a un ritmo similar es la colocación de crédito que es lo que los banqueros necesitan para poder manejar ese dinero y generar los intereses los intereses que le pagan al público además de eso de las ganancias que el banco tiene que generar como negocio que es sin embargo el crédito apenas está creciendo el 3.3% y que significa eso que los bancos se están quedando con una millonada de dinero que no pueden colocar porque no hay confianza en este momento de que si te voy a prestar tal vez no un carro y no una casa porque al final de cuentas el carro y la casa se constituyen en prenda pero si vas a poner un negocio en donde pudieras perder ya sea que vayas a poner que querrás acercarse a tu industria o que de pronto querrás entrar a lo agrícola etc. en donde hay riesgo de perder los bancos no pueden manejar ahorita ese riesgo y eso está haciendo que tengan que almacenar grandes cantidades de dinero pero además una de las cosas que me llamó la atención el 39.2% del efectivo que tienen los bancos está depositado en el banco central una parte en términos de encaje legal pero encaje legal apenas el 15% entonces no sé por qué tienen tanto dinero guardado en el banco central y creo que no son inversiones porque entonces no diría efectivo si no estaría en el renglón de inversiones pero están teniendo que buscar cómo manejar esos montos y por lo pronto no tienen muchas salidas mientras no se estabilice la situación política económica y sanitaria del país los bancos van a seguir teniendo ese problema de tener tanto dinero en sus bóvedas bueno eso es lo que está pasando con la estadística de la economía sobre lo que ocurre con la economía real esa es otra pregunta que nos está dando tarea Iván para ver si la respondemos la próxima semana esto fue confidencial radio escuchen nuestros podcast en spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo lo que ocurre